Se llevó a cabo una reunión con los rectores de las instituciones educativas para garantizar la planificación académica integral que priorice la salud de la vida y los estudiantes del distrito, tras revisar que durante las primeras semanas del año 2021 se ha presentado el mayor incremento registrado en el comportamiento del virus del SARS-CoV-2 en un corto plazo en Barranca Bermeja. El secretario distrital de Educación, Richard Triana, expresó que este 25 de enero los estudiantes de las instituciones públicas regresarán de manera virtual en el puerto petrolero. Consideramos pertinente hacer una modificación al calendario escolar y en esa medida el retorno de los estudiantes, porque es importante precisar que ya estamos en el inicio del calendario, pero estamos en la semana de desarrollo institucional y consideramos pertinente adelantar como tal una semana, la semana de junio la vamos a adelantar, en esa medida el retorno de los estudiantes a clase va a ser a partir del lunes 25 de enero. Igualmente Triana anunció que durante el mes de enero se encuentran disponibles cupos abiertos para el proceso de matrícula en los diferentes planteles educativos de la ciudad. Como desde las estrategias de cada particularidad que tiene cada institución educativa poder reforzar el proceso de matrícula para que nuestros estudiantes puedan acceder a ese derecho a la educación. Somos conscientes que el 2021 no es un año fácil, pero también sabemos que hemos aprendido de la pandemia y de cómo ese reto que tuvimos en 2020, tanto docentes, estudiantes y padres de familia los logramos sacar adelante y en esa medida la invitación es a los padres de familia y que no le quiten la posibilidad a nuestros niños, niñas y adolescentes de poder estudiar. Asimismo a través del gobierno nacional, la alcaldía distrital de Barranco Bermeja viene gestionando la conectividad con los diferentes centros educativos con la posibilidad de desarrollar una SINCAR para que los estudiantes que no tengan la posibilidad de conexión lo puedan realizar en la ciudad. Normalmente el Ministerio de Educación Nacional emite un recurso que siempre ha estado pensado para conectar a las instituciones educativas. Claramente reconocemos como distrito que ese recurso no alcanza para poder brindar las garantías de poder tener, llamémoslo así, una estrategia a partir de tarjetas SINCAR para que los estudiantes se puedan conectar. Somos conscientes del tema, ya lo hemos venido trabajando con el señor alcalde, estamos elaborando un proyecto para poder estimar en términos de costos cuánto nos implicaría poder conectar a los estudiantes, aquellos que se focalicen con las instituciones educativas y que requieran, por ejemplo, de la estrategia de la SINCAR para poderse conectar y en esa medida avanzar en los procesos de contratación y gestión de los recursos. Los estudiantes ingresarán de manera virtual como se venía realizando en el 2020 debido a que todavía se encuentra la emergencia sanitaria en el país.